¡Qué bueno saber que sigues disfrutando de esta propuesta! Líder en audiencia de la República Dominicana, la llamada Buena Noche, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Como parte de nuestro contenido esta noche, contamos con la presencia de una mexicana que ya es nuestra. Con tan solo tres meses en la República Dominicana se ha labrado camino en nuestro país en la parte musical con el pie derecho. En Buena Noche, Grisel, la mexicana. ¡Gracias! 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 ¿Aquí no se puede tener dieta? No. ¡Nomás! Pero mira, algo muy particular en ti es que te estás dedicado a la cumbia. Aquí en la República Dominicana andas bailamos merengue y bachata. Y merengue es típico. Pero la cumbia es fácil. ¿Cuáles pasitos que se tiene que dar? ¡Déjame ver cúrate! ¿Para la cumbia? ¡Métale mano! ¡Métale! Buto una cosa señores! y las manos así como suelta, suelta, suelta ay, pero Adalberto, tú y yo somos una chamba alante de esta mujer pero a ti te gusta la música típica me encanta la típica el perico ripiado, lo típico la bachata, de todo ¿cuáles te gustan de los típicos? me gusta la de Blachi dime, que piensas tú de este loco quiero un poco ya que canta y tu amor lo hace poderoso dime si a ti te pasa lo mismo si te quieres como quieren los niños que el amor para mí es divino pero yo tengo entendido también que sabe alguna bachata también bachatero de aquí dominicano ¿cuáles bachateros te gustan? a mí me gusta mucho la de esta noche voy a buscarte ya no aguanto más no resisto a este amor esa noche será inolvidable Raulín Rodríguez en la casa algo por ahí hay uno que le dicen el camarón que muy bueno ese es el que más me gusta ese es muy bueno no yo soy fanático de Elvin lo que más me gusta es de la bachata es que República Dominicana me ha inspirado a escribir mis propias bachatas y yo quiero me encantaría que la gente que me siga me encuentre en las redes como Grisela Mexicana y pueden escuchar todas las bachatas excelente Grisel gracias por estar con nosotros gracias a ustedes la hemos pasado muy bien contigo bastante bien yo me quiero ir y luego más después de esa conversación que tuvieron por ahí aprendí mucho ¿con qué temas seguimos Grisel? ¿cómo? ¿con qué temas seguimos ahora? vamos a seguir con una que se llama De aquí a la luna wow miren antes quiero saludar a E. Pepo E. Pepo sí E. Pepo es mi manejador muy orgullosa de estar aquí trabajando con él toda la República Dominicana el Media Tour y pues es una excelente persona ante todo cantante, artista y ser humano gran maestro de verdad que sí bueno pues vamos a seguir la música ¿la música buena? sí pero tienen que bailar aquí va a bailar todo Grisel la Mexicana Grisel cuando me preguntes cuánto te amo no hay una respuesta para explicarlo mi amor por ti es tan sublime que todo es nada que todo es nada para decirte de aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estar si aquí a la luna se me hace suficiente pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol y todo lo digo con el alma enamorada que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor cuando me preguntas cuánto te amo no hay una respuesta para explicarlo mi amor por ti es tan sublime que todo es nada para decirte de aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy si aquí a la luna se me hace suficiente pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol y todo lo digo con el alma enamorada que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor si aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy si aquí a la luna se me hace suficiente pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol y solo digo con el alma enamorada que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! hoy, mañana y es el fin por siempre yo estaré pensando en ti yo no sabía de traición mucho menos llorar y estoy llorando la última vez que te vi y tus labios de sed no te has borrado no fueron besos en miel con el sabor aquel fue de pecado sabor a pecado había en tu boca sabor a pecado había en tus labios más no fue fácil olvidar aquel atraso final sabor a pecado vendí en tus besos sabor a pecado vendí en tu aliento pero que he podido yo olvidar aquel momento fatal me pregunto y no lo sé pero me equivoqué con tus caricias no sabía de soledad y ahora llorando estoy con tu partida la última vez que te vi y tus labios de sed no te has borrado no fueron besos en miel porque el sabor aquel fue de pecado sabor a pecado había en tu boca sabor a pecado había en tus labios más no fue fácil olvidar aquel atraso final sabor a pecado vendí en tus besos sabor a pecado vendí en tu aliento no me he podido yo olvidar aquel momento fatal sabor a pecado sabor a pecado abrí en tu boca sabor a pecado abrí en tus labios me he podido yo olvidar me he podido yo olvidar aquel atraso final sabor a pecado vendí en tus besos sabor a pecado vendí en tu aliento no me he podido yo olvidar no me he podido yo olvidar aquel momento fatal no me he podido yo olvidar 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 no me he podido yo olvidar